¿Estaríamos la sesión? A una breve presentación y empezamos. Estimados y estimados participantes, buenas tardes. Les saludo Óscar Cárdenas, miembro de la Coordinación Académica de la Escuela de Derecho Garantista. Les damos la más cordial bienvenida a la sexta clase del curso de especialización, marketing jurídico y redes sociales para abogados. El tema de hoy será el ejercicio de la abogacía en Instagram. El día de hoy nos acompaña la doctora Nadia Antonini. La estructura del curso, como sabrán, comienza con una primera parte de la ponencia de la doctora Nadia y una segunda parte de preguntas. Estas serán contestadas por orden de llegada y en dos modalidades. La primera de ellas será la modalidad oral, para la cual bastará hacer clic en el botón de levantar la mano, y la segunda será en la modalidad de escrita o por el chat. Te dará preferencia a las intervenciones habladas y si el tiempo lo permitiese a las escritas. Doctora Nadia, podemos comenzar. Es un placer tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, llegamos a la última parte del curso. Voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos al módulo 6. Y, bueno, bienvenidos a este módulo que está dedicado exclusivamente a Instagram. ¿Y por qué a Instagram? Primero, porque es la red social en la que más me desenvuelvo. Y, a ver, es la red social, como les vengo diciendo, en la que más alcance orgánico pueden tener. Alcance orgánico es el que no es pago. Nosotros podemos tener un alcance pago con publicidad, que eso también se puede aprender, a crear publicidades para redes sociales, y un alcance orgánico que es este sin pagar publicidad. Cuando hablamos de redes sociales, en Facebook, si bien podemos encontrar un tipo de público determinado, en Facebook, en la fanpage de Facebook, que son estas páginas dedicadas, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos una cuenta de derecho laboral, tenemos nuestra fanpage, que es como la página profesional, vamos a poder, en ella, hacer publicaciones como las que vengo diciendo, de valor y todo. El tema es que en la fanpage de Facebook, el crecimiento orgánico es muy complicado. Es muy difícil crecer de una manera orgánica, o sea, sin pagar publicidad, sin poner plata, en Facebook. Y entonces, por lo menos acá, en Argentina, se valora mucho esto de crecimiento orgánico, porque nosotros tenemos muchos impuestos al dólar para hacer publicidad, no sé si, por ejemplo, tienen conocimiento de esto, pero bueno, les cuento brevemente, se valora mucho esto de crecimiento orgánico, de poder crecer, de poder captar nuevos clientes, y de poder llegar a un gran público sin pagar publicidad, porque nosotros, por ejemplo, si pautamos y hacemos publicidad en una red social, se nos cobran dólares, porque no es nacional, entonces, sobre el monto que nosotros pautamos, se nos cobra el 65% más. Entonces, para nosotros es muy importante encontrar medios y redes sociales en las cuales podamos crecer orgánicamente. Entonces, mi visión está basada también en ayudar a la gente, en aprender a usar Instagram, porque es una red social que realmente se puede crecer sin poner plata, o dinero. Quizás en Perú no tengan este problema, y puedan invertir, ojalá que sí, en publicidad, y bueno, el crecimiento va a ser mucho más dinámico. Pero lo que tiene Instagram, como una ventaja, que ahora lo vamos a ver, es que tiene una gran cantidad de usuarios, que quizás es un poco lo que le pasó a Facebook, que se ha quedado un poco atrás con la cantidad de usuarios. Muchísimo público se emigró a Instagram. Antes de la pandemia, eran muy pocos los estudios jurídicos o los abogados independientes que tenían sus cuentas en Instagram de una manera profesional, promocionando sus servicios, y la verdad que al principio del 2020, cuando por lo menos en Argentina, nos encerraron a todos, empezó la cuarentena, como que todo el mundo se volvió a la virtualidad, y en Instagram se vio como una explosión, y se animaron a estar los abogados y abogadas en esta red social. Y para mí, creo que al principio parecía el gran desafío de los abogados, el desafío era vender los servicios legales en Instagram, o en alguna red social. Pero yo sostengo, por toda la experiencia que tengo con abogados, he tenido más de 30 o 40 asesorías con abogados, he vendido más de 30 cursos, y por todo lo que vengo hablando con los abogados en Instagram, creo que el mayor desafío es la comunicación, que es una gran parte de la venta, y mostrarse en cámara. Y esa ruptura de la imagen tradicional de la relación abogado-cliente, para mí, esos son los principales desafíos que sigue teniendo el abogado y la abogada en esta red social. Y me parece que como que se subestima mucho, y uno piensa en vender, y no tanto en la comunicación, y en romper esa relación distante y fría del abogado-cliente que hoy quedó atrás. ¿Por qué estar en Instagram? Primero, es una red social que creció muchísimo, y que el año pasado y este año cambió muchísimo. Antes era una red social de fotos bonitas. Tenía likes, o más me gusta la persona que tenía una foto linda. Hoy es todo lo contrario. Hoy en Instagram cambió, hoy es una red social de contenido de valor. Este contenido que nosotros vimos que era el que le interesaba a nuestra audiencia. Que si la persona veía algo que le interesaba, bueno, se iba a quedar en nuestra cuenta. Por supuesto que no vamos a tener una cuenta con malas imágenes, con imágenes borrosas, porque sigue siendo una red social visual. Pero no hace falta tener la imagen perfecta. Por ejemplo, se le dice que hay muchas cuentas como de Pinterest. Pinterest es una cuenta que muestra como escritorios perfectos, casas perfectas, e Instagram dejó de ser un lugar donde los abogados y las abogadas, los emprendedores, tenían que mostrar ese estilo de vida. Se podían mostrar mucho más reales. Y lo que tiene Instagram de bueno, que me parece una gran ventaja, es que hay muchos tipos de público. Yo cuando empecé mi camino en Instagram, pensé que mi público iba a estar entre los 30 y los 45 años. Y me equivoqué. Mi público está entre los 40 y los 65 años. Entonces cuando por ahí la gente me dice, y yo previsional, que son jubilaciones y pensiones, no hago porque mi público no está en Instagram. Y yo digo, no sé si tu público está en Instagram, no está en Instagram. Porque a mí me compran muchos abogados y abogadas que tienen 60 años y me contactan por Instagram. Entonces la gente de esa edad está ahí, está en esa red social. Solamente hace falta llegar a esas personas con un determinado lenguaje y bueno, con una determinada forma de comunicarse, pero está ahí. Y como les decía, como empecé diciendo, hoy es que se puede tener crecimiento orgánico sin pagar publicidad. Que es muy distinto a lo que sucede en Facebook. Pero otra red social en la que se tiene mucho crecimiento orgánico sin pagar publicidad, pero quizás hay que tener muchísima más constancia, es TikTok. Y TikTok es una red social, para los que no lo conocen, puramente de videos y si no están preparados para mostrarlo en cámara, TikTok es como una barrera más que hay que vencer. Por eso Instagram para mí está en la mitad de camino. Se puede crecer orgánicamente, se pueden publicar fotos y videos, se pueden hacer videos con voz en off. Entonces como que está en mitad de camino de todo y me parece una red social perfecta para empezar si todavía no están en las redes sociales. Estudio jurídico con perfil y empresa. Bueno, cuando entramos a Instagram, Instagram tiene varios perfiles que podemos categorizar nuestra cuenta. Si nosotros tenemos, si las personas que están acá tienen Instagram, vemos que podemos tener una cuenta de Instagram personal, donde la podemos tener privada, y elegir a las personas que nos siguen o las de las cuales seguimos. También podemos tener una cuenta pública, donde cualquiera puede ver nuestro perfil, y esa cuenta pública puede ser creadora, un creador de contenidos, o profesional. La ventaja de tener una cuenta, cuando nosotros tenemos una cuenta de un estudio jurídico, o de un profesional independiente, recomiendo tener una cuenta con perfil empresa o profesional. Depende de dónde va cambiando la denominación y es perfil profesional o perfil empresa. Nunca recomiendo tener una cuenta de un estudio jurídico, o de un abogado o una abogada, como personal o como cuenta creador, porque realmente no son creadores ni de contenidos, ni es una cuenta personal. La ventaja que nos ofrece Instagram a tener una cuenta con un perfil empresa o profesional, es que vamos a poder tener esa cuenta ligada a una fanpage de Facebook, la cual nos va a permitir hacer publicidad, y nos va a permitir publicar nuestro contenido en las dos aplicaciones al mismo tiempo. Y otra ventaja, también muy importante, es que nos va a permitir ver las estadísticas de las dos cuentas, tanto de Instagram como de Facebook. Pero bueno, estamos centrados en Instagram, entonces tener una cuenta o un estudio jurídico con perfil empresa o profesional, nos va a permitir ver las estadísticas, y esto nos va a servir para saber qué funciona y qué no en nuestra cuenta de Instagram. Otra de las ventajas que vamos a tener cuando a nuestra cuenta de Instagram le signemos un perfil profesional o empresa, es que nos va a permitir también poner la dirección de nuestro estudio jurídico, si por ejemplo tenemos una oficina del público, o si no la tenemos también. ¿Por qué? Yo veo muchísimos, pero muchísimos estudios jurídicos o perfiles de abogados que no dicen de dónde son. Y esto es muy importante porque el ejercicio de la profesión del abogado o la abogada es territorialista. Si yo hago derecho de familia, yo me, por ejemplo, acá en Argentina, yo tengo, bueno, yo no tengo la matrícula inhibida porque trabajo en el Poder Judicial, pero por ejemplo cuando ejercía mi matrícula servía solamente para una provincia nada más, que era la provincia de Santa Fe. Entonces, si yo no ponía que era de la provincia de Santa Fe, Argentina, si me contactaba alguien de misiones, a mí no me servía, yo podía derivar ese caso, por supuesto, pero yo no podía trabajar ese caso, a menos que sea un caso federal. pero realmente es muy importante saber que la persona sepa de dónde estamos situados para que nosotros, para que lo podamos ayudar. Sí, a ver, si ustedes se arman una cuenta de su estivo jurídico y no ponen que están situados en Perú o como la persona había contado que era de Nicaragua y los contacta una persona de Argentina con un caso de familia y todo transcurre en Argentina, no les va a servir a ustedes. Entonces, me parece que es importante que usemos esta herramienta que nos ofrece el perfil empresa o perfil profesional para que podamos situar y darle un marco territorial a dónde estamos trabajando. para mí es muy importante circunscribir nuestra profesión a un territorio más cuando estamos obligados a circunscribir nuestra profesión a un territorio. No sé después si me quieren contar cómo es en Perú o si alguien me quiere contar ahora cómo es en Perú pero en Argentina se pagan por mes las matrículas los honorarios entonces es muy difícil que alguien tenga en todos lados una matrícula. Puede tener socios en diferentes provincias pero bueno es muy complicado entonces es muy importante poner la dirección o por ejemplo la ciudad o la provincia o una referencia al territorio donde están ejerciendo. Otra ventaja como les decía es que nos va a permitir ver las estadísticas de nuestra cuenta para poder realizar un análisis de cómo estamos haciendo las cosas ver qué funciona y qué no de nuestra cuenta de Instagram. Quizás nosotros estamos haciendo como les conté en los otros módulos puro contenido educativo y llega un momento que el contenido educativo aburre y la verdad que mi cuenta necesita como un respiro y por ejemplo el contenido educativo estaba teniendo 30 me gusta y llega el décimo posteo de contenido educativo con 10 me gusta y bueno me tengo que dar cuenta que quizás es demasiado y tengo que poner en el medio un contenido de inspiración o un contenido de inspiración y después uno de venta que tengo que cambiar o que tengo que cambiar el formato entonces es muy importante ver las estadísticas para saber qué funciona qué tengo que cambiar o modificar y esto nos lo permite el perfil empresa o perfil profesional si nosotros tenemos una cuenta personal no vamos a ver estadísticas de nada ahora yo les quiero hacer un breve repaso por las partes de una cuenta de Instagram por si alguien no tiene Instagram entonces me parece importante ver las partes de una cuenta de Instagram si alguien no tiene Instagram y quiere aprender a manejarlo se puede contactar conmigo yo tengo un curso que les enseño desde cero a manejar Instagram paso por paso herramienta por herramienta y puede ser una buena manera de empezar en esta red social bueno este es un perfil de una cuenta de Instagram acá por ejemplo tienen el nombre de la cuenta de Instagram acá tiene una foto de perfil o un logo que puede ser que ya hablamos de esto acá tiene el número de publicaciones los seguidores los seguidos esta foto de perfil también como dijimos puede ser un logo fíjense que yo acá me saqué una selfie como les conté en otras oportunidades y como les mostré lo hice con el PPP Maker y después acá tengo la propuesta de valor que es te enseño cómo vender tus servicios en las redes sociales te enseño marketing jurídico soy abogada de community manager marketing para abogados bueno este es el nombre este es el nombre de la cuenta este es el nombre de usuario después acá está la categoría por ejemplo ustedes se pueden poner estudios jurídicos abogados criminalistas abogados de familia hay mil categorías para poner y acá está la propuesta de valor que por ejemplo si ustedes se dedican a derecho de familia pueden puede decir ayuda a familias a transitar el proceso de divorcio en paz y a ordenar no sé y a ordenar sus finanzas o algo así después ¿qué es el FID? el FID es esto que es lo primero que la persona cuando entra a nuestra cuenta de Instagram ve esto que es nuestro perfil y todo lo que nosotros publicamos el perfil es lo que primero ve el público cuando entra a nuestra cuenta lo que yo recomiendo es que sea coherente que sea atractivo fíjense que yo siempre uso los mismos colores como los que como les vine diciendo la misma tipografía me mantengo dentro de esa paleta de colores que me gusta es organizado trato de respetar los colores entonces está pensado para cada tipo de de formato uso una 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 como una portada diferente entonces está pensado y trato de que sea atractivo para cuando las personas entren a mi cuenta después están las historias de Instagram ahora vamos a ver como cada función un poquito que podemos usar en Instagram las historias de Instagram es este contenido más impontáneo que solo duran 24 horas después desaparecen a ver las historias de Instagram es este contenido que nosotros vemos en los circulitos de arriba se puede planear y se pueden crear estrategias pero suelen ser más espontáneos es lo más visto en Instagram después de los reels tratemos de que si hacemos historias tengan los mismos colores de la marca la tipografía que sea lo más parecido y el CEO de Instagram hace poco salió y dijo que hagamos un par de historias por día ¿qué dijo? dijo un par no dijo números te recomiendas generalmente que se hagan un par de historias a la mañana un par de historias a la tarde y un par de historias a la noche a veces es muy difícil tener esa constancia hay personas que las graban antes entonces solo se tienen que ocupar de subirlas pero bueno a ver si tenemos poco tiempo yo la verdad es que creo un par de historias y las subo en un determinado momento del día con interacción con stickers y bueno y trato de subir todos los días historias 7 o 8 historias pero no más que eso hay veces que nos tenemos que adecuar al tiempo que tenemos también y no ser esclavos de la red social después las historias destacadas esta es la historia estos circulitos son las historias destacadas que es la parte administrativa de nuestro perfil en ellas se guardan las historias que publicamos pero que no queremos que desaparezcan recuerden que las historias duraban 24 horas y acá se van a guardar las historias que no queremos que desaparezcan se dividen por títulos fíjense que acá yo puse curso de marketing jurídico curso de Instagram testimonios mentoría entonces se van a dividir por títulos recomiendo mínimo tener una historia destacada que explique los servicios que brindamos otra que cuente quiénes somos las formas de pago que ofrecemos los datos de contacto muchas veces veo muchos estudios jurídicos en Instagram que no tienen fotos contando quiénes son quiénes integran los equipos a qué se dedican qué ramas ejercen no tienen los medios de contacto y realmente uno llega a la cuenta del estudio jurídico y no sabe quién está detrás de la cuenta del estudio jurídico y eso pasa es parte de la humanización también pero es parte también de la confianza en la marca de saber que bueno si yo quiero una consulta sé con quién me voy a a contactar y fíjense que yo tengo todas las portadas iguales porque se le puede poner una portada y así quedan todas más prolijas ahora les armé una guía para que les quede los tipos de posteo o publicaciones que pueden hacer en Instagram hay diferentes tipos de publicaciones o posteos que pueden hacer en Instagram y que pueden variar y que les van a resultar más eficaces o no dependiendo el tipo de contenido que hagan por ejemplo los de una sola imagen esto es lo de 1080 píxeles de alto por 1080 píxeles de ancho si usan Canva no se tienen que preocupar por eso Canva como les dije es una página web o una aplicación en el celular que ustedes se bajan o buscan canva.com y ahí tienen todas las herramientas para diseñar todos los posteos para todas las redes sociales YouTube LinkedIn Instagram Facebook pueden hacer CV tarjetas de presentación de todo pueden hacer ahí y lo bueno es que no se tienen que preocupar por estos formatos que yo les estoy dando porque tienen todo predeterminado yo se los puse como un dato pero realmente Canva tiene todo predeterminado Canva se escribe C A N B B corta A y ya les digo lo pueden encontrar tanto en una página web como en una aplicación para el celular bueno les decía se pueden hacer en Instagram posteos de una sola imagen que por ejemplo los posteos de una sola imagen funcionan muy bien para las frases inspiradoras o para los memes se pueden usar hasta 10 imágenes y hacer un carrusel carrusel se les llama a esos posteos que tienen hasta 10 imágenes y uno va pasando con el dedo por ejemplo acá una publicar una por ejemplo yo hice 1, 2, 3 y uno va pasando con el dedo esto funciona muy bien generalmente tiene más engagement que esto pero si acá yo le pongo una frase inspiradora va a resultar mucho mejor por eso les digo les digo que si acá yo le pongo una frase inspiradora está perfecto el formato y acá está perfecto si yo pongo contenido educativo este es un carrusel continuado ¿por qué? porque también se pueden publicar hasta 10 imágenes y fíjense que si yo lo corto acá que es lo que Instagram hace sigue continúa o sea la persona va a haber cortado pero continúa la imagen esto son detalles realmente esto se hace para que sea más atractivo para la persona yo había hecho este posteo para mi cuenta si haces esto Instagram te sanciona y eran dar me gusta o hacer comentarios de forma masiva empezar a seguir gente de forma masiva esto sigue siendo así así que cuando se los pase lo pueden leer también pero bueno es un carrusel continuado que es un poco más complejo de hacer pero también funciona muy bien voy a serles completamente sincero yo los dejé hacer por la falta de tiempo pero la verdad es que tienen muy buen engagement quiere decir que la gente los mira bastante porque les atrapa que sean las imágenes continuadas que nunca se corten y esto también funciona mucho para el contenido informativo o de tipo educativo después tenemos otro tipo de posteos o publicaciones los reels que son videos de 15 o 60 perdón de cero de un segundo a 60 segundos que son videos cortos que se pueden editar que se hacen en formato historia tenemos los IGTV que son también se hacen en formato historia que es una pantalla completa también y que son videos de hasta creo que ahora se pueden hacer de hasta 4 horas hay dos formas de hacer IGTV uno se puede grabar en selfie por ejemplo o puede grabar algo hablando y podemos hacer un vivo y descargarlo y guardarlo como IGTV yo donde los marco acá son el formato que cada uno tiene y las guías que salieron aproximadamente creo hace dos años que realmente tenían una función que era como la idea de crear alianzas de agrupar posteos que la gente empieza a descubrir posteos viejos pero la verdad es que no funcionó no tuvieron éxito la verdad están ahí pero la gente no las usó mucho las usamos los que los que somos creadores de contenido que sabemos que tenemos que usar las funciones que Instagram saca pero la verdad es que no tuvieron éxito pero estos dos sí los IGTV y los Reels recomiendo usarlos mucho y bueno y acá vamos al posteo o a la publicación común que es lo que yo les digo que es una foto o un video o una secuencia de fotos que pueden ser hasta 10 o hasta 10 videos de menos de un minuto cada uno que se publican en el feed que el tamaño estándar es de 1080 por 1080 px que ya les digo que se usan Canva no se tienen que preocupar por eso las imágenes tienen que ser de buena calidad por eso como les digo recomiendo hacerlas en Canva que tienen formatos predeterminados y la descarga es muy buena o sea cuando ustedes descargan esta por ejemplo lo creé yo en Canva y cuando la descargo no pierde calidad recomiendo no llenar la imagen de texto que sea una imagen bastante limpia que sea entendible que sea clara y bueno como siempre les digo usar la tipografía y los colores de la marca es muy importante no llenar la imagen de texto y que la letra sea entendible y clara veo muchos posteos de abogados que por ejemplo ponen una pregunta es que es la cuota alimentaria y en una foto así chiquita ponen un párrafo enorme contando que es la cuota alimentaria en una letra cursiva que quizás queda más seria o más profesional o más sí o más profesional pero que realmente no se entiende entonces es preferible plantear una pregunta en una imagen resolver la pregunta en otra imagen con una letra más simple pero que se entienda que la persona pueda entenderlo lo que tenemos que entender perdón repetir la palabra es que en Instagram tiene que ser fácil la lectura tiene que ser algo rápido porque la persona si no escrolea pasa el dedo y se va de nuestra cuenta por eso no sé ¿cómo te puedo ayudar? es una pregunta que va como al problema ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? tienen que ser preguntas concretas y letras claras que se lean ¿qué es un post o un carrusel? ¿qué es lo que les venía diciendo? es una publicación de hasta 10 imágenes que pueden tener el mismo diseño o cambiarlo o cambiarlo de imagen a imagen que también pueden incluir videos de hasta menos de un minuto de hasta perdón de hasta un minuto tienen que ser menos de un minuto porque recuerden que si son más de un minuto se convierten en un IGTV el carrusel tiene un máximo de 10 fotos y es un formato muy recomendado porque el alcance que tiene a la gente le llama mucho la atención el carrusel y la verdad que es un formato que la gente se queda viendo se queda pasando lo lee tiene muy buena llegada y lo que recomiendo es que empiecen con un título llamativo y se desarrolle el tema contestando preguntas o enumerando temas y terminando con otra pregunta ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me trabó? Ahí está Voy a volver a presentar que se me trabó no sé qué le pasó ¿Sí? Ahí está Bueno Lo que les decía es que pueden empezar un post o un carrusel con un título atractivo por ejemplo 5 errores comunes si vendés en Instagram entonces ¿Cuáles son esos 5 errores que estoy cometiendo? Si yo estoy vendiendo en Instagram bueno quiero saber esos 5 errores que estoy cometiendo y voy desarrollando los errores a lo largo de de las otras placas y un carrusel continuado es lo que les decía hoy es una publicación con muchas imágenes continuadas por el diseño lo que se continúa es el diseño el tamaño de una imagen normal bueno en el feed es de 1080 por 1080 píxeles y la cantidad lo que se hace en el post en el carrusel continuado se multiplica lo que queremos a ver si estamos en Canva si alguien tiene manejo de Canva me va a entender va a entender esto lo que debemos hacer es dejar el alto de 1080 y multiplicar esto para hacer el diseño continuado lo que tienen en el carrusel continuado es que es muy atractivo para la audiencia porque quiere ver que viene después eso es lo más interesante por ejemplo este diseño se cortaría acá en el camión se cortaría acá otra vez en el camión y en la flecha en testimonios se cortaría entonces es muy atractivo como les decía las guías es un formato es como el más reciente después de Reels se pueden agrupar publicaciones y recomendar lugares y recomendar productos eso quizás es lo más llamativo que se pueden recomendar productos el mayor uso para los abogados es agrupar publicaciones propias que traten de un mismo tema o recomendar publicaciones de colegas o noticias y la verdad es que se esperaba que fueran más atractivas para la audiencia pero no como que la audiencia no respondió como Instagram quería para mí tiene una función muy buena porque se pueden agrupar publicaciones se pueden agrupar publicaciones de otras cuentas para completar las nuestras pero la gente no las usó como se esperaba y acá está como para mí que sigue siendo el boom de Instagram que son Reels que es medio una copia de TikTok que son los videos cortos de 15, 30, 60 segundos se pueden hacer de 5 segundos hasta 60 segundos se graba un video se edita se puede escribir sobre él se pueden añadir GIFs se pueden poner música se pueden poner encuestas la gran novedad es que se puede hacer viral se puede llegar a una gran cantidad de gente nueva y este es el potencial que tiene Instagram que con los Reels se puede crecer orgánicamente se puede crecer sin poner dinero en él entonces es la verdad una gran apuesta a los Reels si sabemos manejar esta herramienta es muy útil porque haciendo videos nosotros podemos llegar a una gran cantidad de personas también podemos agregarle un copy debajo que es este texto y se le pueden agregar hashtag que nos pueden ayudar a llegar a una gran cantidad de personas y bueno y estos son muy importantes para la viralización y no es necesario tener una cuenta con gran cantidad de seguidores para viralizarlos yo antes tenía otra cuenta con 600 seguidores y un reel mío se viralizó y llegó a 60.000 personas entonces realmente tienen un potencial enorme y se pueden viralizar y si los hacemos y no hay que hacerlos perfectos mucha gente y muchos abogados y abogadas me contactan y me dicen mira como me salió no me salió perfecto entonces no lo voy a publicar a mí la frase de cabecera es mejor hecho que perfecto y realmente para mí si no nos animamos a hacer y hicimos uno que salió bien pero no perfectos como nos hubiese gustado yo lo publicaría igual porque en reels tanto en tiktok como en reels lo que gana no es la calidad sino es la cantidad entonces no es muy subjetivo lo que le va a gustar a cada persona entonces tenemos que hacer hacer videos hasta que uno se viralice pero realmente hay que probar y probar y hacer reels porque podemos llegar a muchas a muchísimas personas es como la gran posibilidad que tenemos en Instagram de viralizarnos y ahora llegamos a los 20 consejos para destacarse en Instagram que para mí quise hacer algo diferente ya les di el consejo de hacer nicho de elegir una una rama en la cual destacarse y mostrarse diferente a la competencia en las cuales mostrarse como autoridad en el tema me parece que eso es fundamental eso no es discutible así que quise añadir otros 20 consejos para que puedan empezar en esta red social y hacer algo diferente o tener en cuenta estos 20 consejos para poder destacarse el primero es la imagen de la cuenta en Instagram como les dije también elegir una paleta de colores y asegurarse de usarlas en todas las funciones que tiene Instagram y usar las tipografías y que se repitan en todos lados lo que tenemos que lograr con esto es que cuando las personas vean nuestra marca recuerden que es nuestra marca es como meternos en la cabeza de las personas con nuestra marca y que asocien nuestros colores nuestra tipografía y todo lo que rodea nuestra marca con nosotros entonces cuando vean algo nuestro tienen que saber que es nuestro y tienen que asociarlo directamente con nosotros eso aparte de darle una a nuestra cuenta una imagen prolija organizada coherente y profesional le da esa impronta de relacionarlo con nosotros directamente si nosotros logramos eso ya estamos en la cabeza de las personas y el resto lo tenemos que ir haciendo de a poco el segundo consejo fundamental también es humanizar la cuenta como les dije para mí tienen que pensar muy bien a ver me consultan un montón me dicen yo quiero armar un perfil en redes sociales quiero que me armes el perfil y yo quizás pierdo trabajo al decirles esto pero yo les digo ¿y qué estás dispuesto a hacer en las redes sociales? ¿o qué estás dispuesto a hacer? ¿estás dispuesto a mostrarte en cámara? ¿estás dispuesto a hacer esto o el otro? porque realmente invertir para que hay entradas las redes invertir en aprender y no estar dispuesto a hacer las cosas que se necesitan para que esto crezca tomártelo en serio para que esto crezca para que esto te traiga nuevos clientes para poder crecer no tiene ningún sentido entonces humanizar la cuenta es un pilar fundamental a la hora de crear una cuenta de Instagram es la manera de conectar con las personas con tus seguidores y es la manera de que las personas te conozcan y que empiecen a confiar en vos para que piensen en contratarte entonces si realmente no estamos pensando en en decir bueno si yo estoy dispuesto a mostrarme y estoy dispuesto a a decir lo que sé a mostrarme lo que sé yo la verdad es que revería la decisión de estar en redes sociales foto de perfil o logo es importante tener una buena foto de perfil o con un logo que nos represente como les mostré en mi cuenta no es necesario tener una foto profesional si tienen la posibilidad por supuesto que inviertan en una foto profesional pero para empezar no es necesario como les dije el otro día no es necesario tener nada profesional para empezar ni una cámara ni una foto ni un fotógrafo ni un aro de luz ni un logo hecho por un diseñador con una foto nuestra podemos empezar y de paso humanizamos la cuenta la ventaja realmente de tener una foto de perfil es que humaniza la cuenta y la persona que apenas llega a nuestra cuenta ya sabe quién está detrás de ella entonces puede juzgar si se quiere y decidir si le caemos bien por nuestra cara o no que a ver decidirá si está bien o está mal pero bueno puede pensar eso entonces no se necesita tener nada profesional para hacerlo simplemente nos podemos sacar una selfie y hacerlo con el pfp maker como les mostré en una de las clases nicho de mercado fundamental elegir un nicho de mercado del cual le vamos a hablar de nada sirve en instagram hacer videos o posteos hablando de cinco ramas diferentes del derecho porque no vamos a lograr que nadie se identifique que nadie o sea nadie va a recibir nuestro mensaje porque no va a ser claro porque no va a estar destinado a nadie elegir un tema mostrarse como experto es el camino ese ese mensaje que está tan instalado de que si le vendo a todo el mundo voy a vender más es erróneo porque si yo hago civil comercial penal sucesiones familia accidentes de tránsito trámites administrativos jubilaciones pensiones laboral estoy hablando a una cantidad de gente impresionante con diferentes edades con diferentes intereses que no hablan de la misma manera que no se comunican de la misma manera y yo voy a construir un solo mensaje y no les va a poder llegar a todos y probablemente no les llegue a nadie entonces cuando yo creo un mensaje para un tipo de persona para un grupo de personas que tienen el mismo problema ese grupo de personas se va a poder sentir identificado y va a decir sí esto es lo que yo necesito y no necesito otra cosa necesito esto en cambio cuando yo le hablo a todo el mundo nadie se va a sentir identificado o quizás una persona entre miles se siente identificado pero cuando yo puedo delimitar un grupo y le hablo a un grupo delimitado muchas más personas se pueden sentir identificadas con ese mensaje y puedo mostrarme experto ¿cómo hago para mostrarme como experta en 10 temas? es imposible voy a tocar de oído en un montón de temas por más que lo sepa hacer pero me voy a tener que poner a estudiar para muchos temas entonces si yo soy experta en uno lo voy a hacer mucho más rápido también entonces voy a agilizar procesos también se trata de agilizar procesos en la prestación de servicios si yo soy experta y hago mucho más rápido determinados servicios por ejemplo en familia yo soy experta en familia entonces los casos de familia los hago mucho más rápido entonces todos los casos de familia me lleva a menor tiempo redactar la demanda contestar demandas contestar un alegato o lo que sea en cambio si yo hago un caso de cada uno me tengo que poner a estudiar y no me va a rendir el tiempo ni el dinero que me paguen porque si para cada uno me voy a tener que poner a estudiar es una cuestión de productividad también elegir un nicho de mercado es una cuestión de productividad 100% constancia y paciencia en Instagram esto es fundamental para que se aire en Instagram es necesario tener presencia constante postear tres veces por semana hacer reels todas las semanas e historias como ya les dije las historias es importante hacerlas casi todos los días no solo para crecer en esta red social sino para conectar con los seguidores en Instagram se puede crecer orgánicamente sin pagar publicidad como ya les dije pero es importante ser constantes tres publicaciones por semana pueden variar los tipos pueden hacer un carrusel uno de una imagen reels reels siempre historias siempre ocupen todos los formatos que Instagram les ofrece es importantísimo que tengan constancia y que no hagan una publicación cada 20 días porque no les va a servir de nada no van a crecer nunca de esa manera hay que tener mucha constancia y paciencia sobre todo constancia variedad de formatos como les dije Instagram tiene muchos formatos como acaban de ver se recomienda variar los formatos de las publicaciones no siempre hacer posteos de una sola imagen no sirve siempre hacer reels solamente la variedad de formatos va a ser atractivo para las personas que nos miran van a responder de diferentes maneras y vamos cada formato también va a responder a diferentes etapas del camino del cliente y nos va a servir también para saber cuál es el tipo de formato que gusta más entonces no siempre vamos a hacer los mismos formatos no siempre vamos a publicar una foto o no siempre vamos a hacer todos reels o no siempre vamos a hacer todos carruseles hay que ir variando los formatos que les expliqué recién vivos frecuentes Instagram tiene una gran gran herramienta que son los vivos que es una forma de conexión excelente y directa con los seguidores es una oportunidad para mostrarnos para hablar en vivo para responder dudas para permitir que nos conozcan para mostrar autoridad en un tema por ejemplo podemos hacer un vivo hablando sobre un tema y preparar un tema y explicarlo y mostrar autoridad sobre este tema las personas nos pueden preguntar pueden charlar con nosotros lo más interesante del vivo es que nos acerca charlamos en vivo es como una conexión muy especial y está muy bueno y yo recomiendo hacerlo frecuentemente lamentablemente por ejemplo yo solía hacer vivos muy frecuentemente y por el horario de trabajo que tengo se me complica muchísimo y bueno es algo que he perdido pero yo lo recomiendo primero porque es muy lindo es muy gratificante la conexión con las personas que te siguen aprendes mucho de las personas que te siguen sabes qué les interesa terminás sabiendo qué les interesa porque charlas con ellas y sabes qué les interesa y es una fuente de información también y es una es una posibilidad de que te conozcan y de seguir como que crezca esa confianza para que terminen de conocerte y de contrat y te permita que permitan que te conozcan y te puedan contratar tengo como dos pequeños pasitos propuesta de valor es necesario tener una propuesta de valor armada para repetirla constantemente en tu cuenta en todos lados la propuesta de valor se centra a quién ayudás para que logre qué cosa por ejemplo ayudo a las familias para transitar el divorcio en un clima de paz y orden familiar ayudo a las personas a jubilarse para que tengan un retiro laboral en paz ayudo a las personas bueno a quién ayudás para que logren qué ayudo a este para que logre tal cosa es muy importante y que lo repitas en cada oportunidad que tengas porque ese es como el motor también de tu cuenta es muy importante el consejo número 9 responder comentarios y mensajes privados veo muchas cuentas de abogados y abogadas que parecen cuentas fantasmas que me dicen mi cuenta no funciona mi cuenta no funciona mi cuenta que no funciona cuando voy a la cuenta hay mensajes sin responder comentarios sin responder y quién confía en una cuenta que yo le envío un mensaje y no me contesta nadie nadie una de las acciones necesarias para que toda cuenta de Instagram crezca es interacción yo te comento vos me respondes yo te comento vos me respondes para que no parezca una cuenta fantasma es necesario responder todos los comentarios y mensajes privados que nos dejan en realidad lo ideal para el algoritmo es responderlo lo más rápido que puedan por ejemplo yo te comento a las 14 horas lo ideal es que yo te responda a las 14 si era 1 pero a veces no se puede pero lo ideal es que no quede ningún mensaje sin responder ni ningún comentario sin responder por eso aunque sea una vez por semana tómense 15 minutos para responder todos los mensajes y todos los comentarios que le hagan es imposible crecer en Instagram si no les damos la importancia que merece no sé una vez llegó una clienta y me decía no que mi cuenta no crece que nadie me sigue que nadie me comenta y tenía publicaciones hechas con comentarios sin responder y yo le decía pero acá te comentaron y acá te comentaron ah sí pero no no sé por ejemplo fíjense lo que pasaba ella era de una provincia y la persona que la había comentado era de otra muy lejos y no le había respondido porque no la podía ayudar y yo le digo pero cómo no la vas a responder le tenés que responder igual aunque no la puedas ayudar y no la podía ayudar la persona no sabía que no la podía ayudar porque no ella no tenía activada esta posibilidad que da Instagram de tener activada la poner la dirección ella era de una provincia por ejemplo no sé Buenos Aires y la otra persona era de otra provincia por ejemplo Mendoza en Argentina son dos provincias que quedan muy lejos y hay que tener diferentes matrículas entonces no le había respondido por eso y yo le digo no respondele y primero hacete cargo de tu error tu error fue poner no poner donde ejerces y segundo no responderle a esta persona que no sabe quizás que sos de Buenos Aires que no sabe que quizás un abogado tiene que tener cierta matrícula para ejercer en donde ejerce entonces es muy importante responder todos los comentarios y mensajes privados si no no se crece tampoco imágenes de buena calidad esto es lo que le venía diciendo Instagram es una red social visual y por eso todas las imágenes que publicamos deben ser de excelente calidad no deben estar pixeladas ni verse borrosas si bajan imágenes de internet busquen bancos de imágenes de buena calidad y que sean gratuitos que no tengan derechos de autor y que sean por supuesto de buena calidad lo mejor es hacer cada uno sus propias imágenes en Canva que tienen muy buena calidad de descarga pero ya les digo si buscan imágenes de internet busquen bancos de imágenes gratuitos que hay un montón sin derechos de autor y con buena calidad porque Instagram los puede sancionar y les puede cerrar la cuenta si alguien reclama esos derechos de autor lo mismo que pasa con la música si ustedes publican un post con música y esa música tiene derecho de autor les baja el posteo videos hace unos meses el CEO de Instagram salió a decir que Instagram iba a dejar de ser una red social de fotos lindas para pasar a ser una red social donde predominan los videos por eso es tan importante ser vivos hacer IGTVs videos de más de un minuto hacer videos de cortos por ejemplo los posteos hacer reels muy importantes es importante que el foco de nuestro contenido esté puesto en los videos vivos la verdad es que los vivos son fundamentales para conectar con la audiencia los IGTV los reels uno o dos reels por semana al principio quizás cuesta más crear este contenido pero cuando le vamos agarrando la mano se hace mucho más dinámico por supuesto y por ejemplo podemos ver si vemos la cuenta del SEO de Instagram podemos ver que él sale mucho en video entonces podemos aprender mucho de él y ver que el contenido preferido está usando él para crecer es el video y bueno seguir lo que él está diciendo pero bueno dijo que iban a predominar los videos y creo que se van a venir muchas más muchas más novedades incluso ahora hay una novedad en reels que vos podés responder en video los comentarios que te dejan entonces todo hace que se puedan transformar todas las acciones de Instagram en videos Canva otra herramienta para destacarse en Instagram es una herramienta de creación y diseño de contenido para redes sociales y para nuestra vida profesional no solamente para redes sociales Canva se puede usar desde la PC o desde una app para el celular tiene formatos y diseños predeterminados esto quiere decir que si no nos damos maña o si no sabemos diseñar Canva ofrece diseños y también tiene formatos ya listos para usar y para descargar se puede descargar en PDF se puede descargar en PDF para imprimir se puede descargar en PNG se puede descargar con fondo transparente y se pueden hacer un montón de formatos por ejemplo se pueden hacer miniaturas para YouTube portadas para Facebook fotos de perfil logos todos los formatos para Instagram y si quieren para su vida profesional se pueden hacer currículos vitales se pueden hacer tarjetas profesionales se pueden hacer presentaciones como estas para congresos para cursos se pueden hacer menús se pueden hacer proyectos se pueden hacer realmente de todo recomiendo que las sepan usar a Canva porque es muy muy útil yo en mi curso de Instagram desde cero les doy una clase teórica y práctica de Canva como clases extras es como una introducción muy mínima al uso de Canva pero es muy útil saber usar Canva es una aplicación muy intuitiva si ustedes van y la recorren de a poco la van a poder usar y también hay un montón de tutoriales gratuitos en YouTube Creator Studio el Creator Studio también es otra aplicación que los puede ayudar mucho para destacarse en Instagram ¿por qué? porque Instagram es una red to sell que demanda mucha atención entonces si nosotros no tenemos el tiempo necesario para dedicarle toda esa atención lo que podemos hacer es usar el Creator Studio es una página web de Facebook lo que es bueno porque no nos salimos de eso y no usamos aplicaciones externas es una página web también está la aplicación y se usa para programar publicaciones o sea yo hice una publicación con Canva pero la quiero para publicar dentro de tres semanas entonces uso el Creator Studio y la puedo publicar para el 15 de enero a las 7 de la tarde la publico la programo entonces el 15 de enero a las 7 de la tarde Creator Studio me la publica automáticamente en mis redes sociales realmente es muy útil en mi curso de Instagram desde cero también hay una clase de cómo usar el Creator Studio realmente esta página web es muy útil porque como que te saca trabajo de encima uno lo hace en el tiempo que tiene disponible lo programa y ya sabe que se va a publicar resuelve muchas cosas a largo plazo porque se puede publicar con hasta 6 meses de anticipación o sea que yo puedo hoy que estamos 18 de diciembre programar una una publicación hasta el 18 de mayo y puedo tener hasta el 18 de mayo todo mi contenido programado otro consejo son las estadísticas como vamos a tener una cuenta profesional en Instagram ya les dije que vamos a poder mirar las estadísticas es importante saber las estadísticas en Instagram porque vamos a poder entender qué funciona y qué no en nuestra cuenta y lo que funciona vamos a poder repetirlo y lo que no funciona vamos a poder modificarlo para saber si lo que no gustó fue el contenido en sí o si no gustó el formato por ejemplo yo hice un posteo de derecho previsional a qué edad jubilarse y lo hice en un carrusel pero no lo miró nadie lo miró muy poca gente entonces yo no sé si lo que no gustó fue el tema de a qué edad jubilarse o el formato entonces lo puedo hacer en un reel si lo hago en un reel y lo miró mucha gente bueno puedo entender que el tema sí interesaba pero lo que no funcionó fue el formato si al reel no lo miró nadie bueno ya sé que ese tema no interesa y puedo pasar a otro tema entonces en las estadísticas de Instagram podemos ver las estadísticas podemos ver perdón nuestro público de dónde es nuestro público la cantidad de público que tenemos a qué hora se conecta el sexo las ciudades los países qué días se conecta más qué hora se conecta más todo eso lo podemos ver en las estadísticas y a mí me parece algo muy muy útil y en mi curso de Instagram se va a agregar un módulo también de cómo el lado se está descrito porque si no sabemos lo que funciona y qué no cómo podemos mejorar actualizaciones Instagram se actualiza constantemente debemos estar atentos a todas las actualizaciones porque si lanzan nuevas herramientas quiere decir que quiere que las usemos y cuando las usamos podemos tener mayor alcance la mayoría de las actualizaciones de Instagram son nuevas funciones dentro de grandes herramientas por ejemplo cuando lanzó Reels bueno era una herramienta en sí pero por ejemplo ahora lanzó en Instagram un montón de stickers nuevos que son nuevos como funciones dentro de una gran herramienta que son las historias es muy importante saber usar las actualizaciones que da Instagram porque generalmente cuando usamos eso Instagram como que te premia en realidad con un poquito más de alcance porque está todo el mundo tratando de descubrir qué es esta nueva actualización cómo se usa quiero probarla y no es que te premia por usarla es porque está todo el mundo pendiente de esta nueva actualización los Reels bueno como vimos son videos de menos de 60 segundos que tienen el potencial de viralizarse y con eso podemos llegar a muchas personas que no nos conocen dos recomendaciones principales al hacer Reels es que usen música en tendencia y que le pongan subtítulos porque mucha gente los ven en silencio entonces cuando ustedes ven un Reel en silencio generalmente lo importante es que sepan de qué se tratan así se pueden quedar viendo ese Reel y la música en tendencia es para el algoritmo básicamente pero es muy importante que le pongan subtítulos porque le digo que la mayoría de las personas lo ven en silencio historias las historias no son en Instagram no son para atraer nuevos seguidores sino para conectar con los seguidores que ya tenés y empezar conversaciones con ellos para poder vender sus servicios para saber qué piensan qué temas les interesan qué servicios quieren pero no son para tener nuevos seguidores sino para conocer y venderles a los que ya tenés es un gran es una gran medio de venta las historias y hay que usarlas para saber vender historias destacadas como les dije es la parte administrativa y tenemos que saber tenemos que poner en ellas qué servicios vendemos cómo nos contactan medios de contacto qué ramas ejercemos cómo atendemos online o presencial por ejemplo dónde estamos dónde atendemos quiénes somos es importante que digamos quiénes somos competencia una manera de saber qué está funcionando en Instagram es mirar la competencia y poder inspirarnos en lo que hacen recomiendo mirar cuentas con muchos seguidores a ver qué comentan las personas qué formatos funcionan mejor recomiendo no mirar cuentas que como no sé yo tengo 500 seguidores y miro la cuenta que tiene 600 700 recomiendo mirar cuentas que tengan 10.000 20.000 seguidores y qué están haciendo qué les funcionan si hacen el mismo tema que yo qué comentarios les deja la gente entonces eso nos va a permitir sacar ideas de contenido y en el consejo número 20 son las ideas de contenido que muchos me preguntan de dónde sacar ideas de contenido y les voy a dejar cuatro lugares de dónde sacar ideas de contenido los grupos de Facebook de su profesión hay muchos grupos de Facebook ponen en Facebook grupos de Facebook por ejemplo abogados Perú abogados en una ciudad de Perú abogados en Lima y les va a aparecer y ahí va a haber gente que pregunta que consulta no sé necesito un abogado para tuve un accidente de tránsito o tuve un accidente en un transporte público y ahí pueden sacar muchas ideas de contenido comentarios en otras cuentas de Instagram por ejemplo una página que pueden usar es Answer the Public que también les tira muchas ideas con palabras claves y las preguntas relacionadas en Google por ejemplo ustedes van a Google y ponen derecho previsional cuota alimentaria y ponen cuota alimentaria en Google y abajo bajan un poquito y les aparecen las preguntas relacionadas y esas son las preguntas que más buscan la gente y pueden usarlas como creación de contenido como ideas para crear el contenido así que bueno esos fueron los 20 consejos para destacarse en Instagram espero que les hayan servido si tienen alguna pregunta me pueden decir hoy hablé un montón perfecto doctora hacemos un breve momento de preguntas y en cuanto no las hubiera ya procedemos al cierre de la bueno de esta última sesión esperamos unos minutos en caso hubiera preguntas y no procedemos al cierre doctor el caso de estimados y estimados participantes agradecemos su participación el día de hoy esta ha sido la última sesión igualmente doctora Nadia ha sido un gusto tenerla en esta clase esperamos contar con usted una próxima oportunidad muy buenas tardes bueno este ha sido el último módulo del curso cualquier duda como siempre me pueden consultar les voy a dejar el mail tienen mis redes yo les paso todo el contenido por supuesto así que cualquier duda me pueden consultar y ojalá nos encontremos en otra oportunidad en otro curso bueno un gusto haber estado con ustedes gracias 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 gracias